Caballero, tiré la vara de fondo y se enganchó un magen, ahí lo cogimos y con ese andaba otro más, le tiré un calamar y ahí enganchamos el otro también, vamos a tratar de sacar el otro también ahora. Ahí está por allá. No están muy grandes, fíjate por aquí. Mira que lindo está, hecha, no se encabrona, porque aquí no puede haber la burba, uno está pescando caballero, tiene que coger las cosas con calma, mira se fue, se fue, está enganchado suavecito porque yo nunca lo aleé duro. Se fue.